Aunque haya amor entre tú y yo ¿Cómo avanzar si te despedirá? Lo intento otra vez No te quiero perder No será el final Si aún te quiero encontrar Si hay violines Si hay ángeles Si hay estrellas Baby, ahí estaré Ya no me importan los demás Cuando realmente quiero más Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Y porque aunque pueda doler Yo sobre fuego andaré Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Dímelo Husky Si hay violines Si hay ángeles Si hay estrellas Si hay estrellas Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Te llevaré como un tatú Siempre mi amor Porque aunque tú te vayas Y me olvides Esto no ha hecho más que empezar Te llevaré como un tatú Te llevaré como un tatú Te llevaré como un tatú Te llevaré como un tatú